Hoy la Federación de Trabajadores de Tricitaxis y Mototaxis de Guaral realizaron una conferencia de prensa con referente a unos pequeños percances que ocurrió esta semana con referente a un tema de transporte en la Municipalidad de Guaral. Realmente la conferencia se ha hecho debido a un incidente sucedido el día viernes en la Gerencia de Transportes agresión de parte del sujeto Wilfredo, Johnny Santos Romo, contra el compañero José Calistro, Miguel Calistro y el que habla. ¿Usted tiene alguna prueba para demostrar las acusaciones que está desarrollando? Exactamente, son 40 personas testigos en esa reunión de la Gerencia de Transportes. Yo creo que los 40 no van a mentir. No, no me refiero a que usted tiene pruebas para las acusaciones que usted hicieron al señor Johnny Santos Romo. Exactamente, hay muchas, hay muchas. Mis compañeros, mis colegas, mis agremiados constantemente denuncian a su persona sobre estos hechos ilícitos. Entonces no tengo la menor duda en comprobar ello. La ordenanza 08 prácticamente es ilegal. Tiene vicios legales. ¿Entonces por qué acepta la constatación de características? En la ordenanza 08 no está la constatación, en la ordenanza 012. Nosotros en la ordenanza 012, a través de nuestro asesor técnico, Manuel Álvarez Carrión, lo observemos en más de un 80%. Pero eso no quiere decir que la ordenanza es vigente. Y lo que es vigente hay que acatarla. Pero nosotros observemos esa ordenanza en más de un 80%. O sea, no hay una contradicción de su parte entonces. Por supuesto que no. Nosotros hemos observado un 80% de la ordenanza 012. Y eso no quita de que nosotros no tenemos por qué decir que la ordenanza 012 es vigente. Es vigente. Más cuando realmente el permiso de operación es intransferible. Pero sin embargo, traficantes pretenden de que cuando la ordenanza no valga, es que realmente la transferencia, o sea, buscar que negociarla. Como les repito, nosotros hemos denunciado a nivel público, a través de prensa, le hemos hecho saber a la Gerencia de Transporte, a los señores alcaldes que han pasado, pero el problema de la Fiscalía es un problema de costo. Y nosotros no contamos con suficiente dinero para ese tipo de menesteros. Esa es la pura verdad. O sea, por eso ustedes no han hecho la acusación en la Fiscalía. Exactamente. Simplemente por el problema económico. Pero hemos cumplido, creo, con denunciar a las autoridades pertinentes y a la prensa. Pero así van a pasar tanto tiempo y el problema va a persistir. Por supuesto, pero vamos a insistir. Vamos a insistir, ¿no? Y agradezco más bien a su medio informativo por cubrir prácticamente esta denuncia.